La empresaria Francine Navas de Baile falleció este 31 de enero en un accidente de tránsito ocurrido en la zona turística de León. Según versiones periodísticas, la mujer de 62 años fue impactada por un remolque cuando caminaba por una acera con rumbo a su centro de trabajo. El hecho ocurre cuando un taxi color rojo impactó a otro vehículo que trasladaba un remolque. Producto del impacto, este último golpeó a la empresaria provocando que fuera trasladada al hospital, donde minutos más tarde falleció. Francine Navas de Baile es reconocida en el mundo de la administración turística de Nicaragua. Fue gerente de la cadena de hoteles Barceló y ocupó otros cargos de relevancia en otras empresas del sector. Autoridades policiales se encuentran investigando el caso para determinar la responsabilidad de los conductores involucrados y que respondan ante la tragedia ocasionada. Marcos Medina, Noticias 12.